Marlon, buenas tardes, televidentes. Me encuentro desde las instalaciones de la empresa de transporte público San Silvestre, en donde vamos a hablar sobre la Ruta 27, que nuevamente se activa para la comunidad. Conmigo se encuentra Carolina Millán Quiñones, asistente administrativa, que nos hablará sobre esta ruta. Carolina, buenas tardes. Y se conoció sobre esta ruta. ¿Qué le dice usted a la comunidad? Buenas tardes, Andreita. Espero que se encuentre muy bien. ¿Qué le cuento a la comunidad? Que sí, que es una buena noticia para la ciudad de Barranca Bermenja y para nosotros también, para fortalecer nuevamente el transporte en nuestra ciudad. Somos una empresa pionera en Barranca Bermenja. Llevamos más de 52 años prestando nuestros servicios, tanto público como especial. Esta ruta ya la teníamos aprobada, pero estaba suspendida después de la pandemia. La pandemia fue muy dura para todos los sectores y en especial el transporte, porque realmente no pudimos seguir circulando. Debido a eso, casi año y medio más o menos que duramos de pandemia encerrados, el transporte urbano no podía circular. Se le dio prioridad primero a las motos, porque eran agentes menos contaminantes de COVID. Y lo que hizo para el transporte fue el tener que parquear las bucetas. Algunas perdieron ya su vigencia de vida útil y en sí pues tuvieron que pagar o parar el servicio. Nuevamente arrancamos y arrancamos con tres rutas. En esa época arrancamos con la ruta 17, la 21 y la 24. Estas rutas estaban abarcando más o menos lo que es la zona de la comuna 6, comuna 7. Pero ha venido la gente, la comunidad, y que se le agradece inmensamente, pidiéndonos el apoyo para que le sirviéramos a sus recorridos, a su comuna, el servicio de transporte urbano. Y así tomamos la decisión y poco a poco los socios han estado nuevamente regresando a nuestra empresa. Y podemos decir que ya el martes, 14 de mayo, arrancamos nuevamente con la ruta 27, que abarca, por decir algo, de arrancamos desde acá, desde el comercio. Luego subimos por el parque infantil, vamos por la carrera 20, salimos por Torcoroma, carrera 28, colegio industrial, llegamos al cincuentenario, luego a la calle 31, subimos por la calle 29 del refugio, llegamos, pasamos también por la puesto de salud del cerro, la iglesia del cerro, bajamos al barrio Las Nieves, y luego bajamos hasta Buenavista, ahí mismo en el barrio, en la gorgona, conocida en esa parte, se regresa a la buseta y hace el mismo recorrido. Entonces empieza la gorgona, Las Nieves, la iglesia del cerro, el puesto de salud, luego sigue otra vez por la calle 29 del refugio, luego el cincuentenario, luego coge la carrera 28, pasa por el colegio La Normal, baja por el Sena, pasa por el Sena, baja por la calle 57 de Cajazán, luego coge la polideportiva Torcoroma, pasa por la esquina de Elquimparra, luego la carrera 19, polideportivo, de Confenalco, perdón, luego pasa por calle 50, por más por menos, y nuevamente llegamos al comercio. Entonces, ¿a qué los invito a la comunidad? A que nos sigan apoyando, a que Barranca Bermeja, por ser distrito especial, debe tener transporte urbano. Es sumamente importante porque tanto para las personas de la tercera edad como los niños o los estudiantes, debemos, deben, deben transportarse en transporte legalmente constituido. Y contamos con todas las pólizas actuales que nos exige el Ministerio de Transporte. Entonces, es un transporte seguro, eficaz, y vamos a empezar a contar con el servicio desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Muchas gracias, Carolina. Marlon, esta es toda la información que tenemos desde acá, desde Transporte de San Silvestre. Sigan ustedes con más en estudio, informó Andrea Medina para Enlace y Noticias. Gracias. Gracias.